Hola a todos, yo soy Laura Morales y soy abogada especializada en inmigración dentro del Reino Unido. Estoy haciendo este video porque casi todas las personas que representamos, casi todos nuestros clientes que sometimos a aplicaciones por spouse visas, por visas de cónyuge, de pareja no casada, fuera del Reino Unido, una vez que tienen la visa en su poder, el pasaporte con la viñeta de entrada, nos mandan un correo y nos preguntan los siguientes pasos. Entonces la idea es mandarles este video como respuesta y para todas las personas que no son nuestros clientes y acaban de hacer su aplicación por spouse visa y ya les llegó el pasaporte con la viñeta, este video les puede ayudar. Entonces lo primero que quiero aclarar es que muchas personas se espantan porque la viñeta es únicamente por 90 días. Entonces ya hicimos otro video aclarando esto, pero les repito que la viñeta que les llega en el pasaporte cuando les autorizan la spouse visa es solo una viñeta de entrada, es válida por 90 días y el fin de esa viñetita es que ustedes hagan el viaje al Reino Unido y que en el borde de entrada no les hagan preguntas. Les recomiendo, súper importante especialmente para personas de la Unión Europea, que cuando entren al Reino Unido por primera vez con esa viñetita pidan que se las estampen para que tengamos récords de cuándo comenzó su periodo de residencia dentro del Reino Unido como cónyuge de un ciudadano británico o de un europeo, porque cinco años después de esa fecha es cuando ustedes generalmente van a poder aplicar por su indefinity to remain. Entonces es súper importante que pidan que se las estampe y repito, especialmente para europeos porque europeos pueden continuar entrando por los e-gates, es decir, ellos escanean su pasaporte y no les ponen ninguna estampa. Para ciudadanos mexicanos, colombianos, brasileños, argentinos es más fácil porque nosotros siempre tenemos que pasar por un control migratorio y ahí nos ponen la estampa. Pero europeos les súper recomiendo que la primera entrada por lo menos se formen por la fila normal. Ahora, una vez llegando al Reino Unido con esta viñetita, los pasos siguientes son primero ir a recoger tu tarjetita biométrica a la oficina de correo postal. Para más indicaciones de dónde ir a recoger esta tarjetita, vean la checklist, que es un documento que bajaron de la página del gobierno británico cuando sometieron su aplicación o vean la carta de autorización que les llegó por correo electrónico. Ambas tienen una sección que se llama Next Steps, pasos siguientes, y ahí especifica que cuando ustedes entren al Reino Unido tienen que ir a la oficina de correo postal, viene la dirección de esa oficina de correo postal a recoger su tarjetita biométrica. Y aquí vale la pena hacer otra aclaración, la tarjetita biométrica. Si aplican este año, el próximo año, la tarjetita biométrica que les van a dar va a ser válida hasta el 31 de diciembre del 2024. También tenemos otro video específicamente hablando de eso, de la validez de las tarjetas, pero es porque a partir del 1 de enero del 2025 el sistema de encriptación de las tarjetitas biométricas y el sistema de visas va a cambiar un poco, están moviendo todo a un sistema más electrónico. Entonces ya sea van a tener tarjetitas nuevas a partir del 1 de enero del 2025 o no van a necesitar la tarjetita. Entonces no se espanten, generalmente ahorita nos están llegando visas de esposas que son válidas hasta el 2025 o 2026 y las tarjetas biométricas son hasta el 31 de diciembre del 24, entonces las personas se espantan. Van por su tarjetita biométrica a la oficina de correos y lo primero que hacen es hablarnos diciendo, ayuda, hay un error en mi tarjetita. Entonces es completamente normal y tenemos otro video hablando de esto con los links a donde está esta información en la página del gobierno británico. Entonces ese es el primer paso, checar la checklist o la carta de aceptación, ver los detalles de la oficina de correo postal e ir por tu tarjetita biométrica. Y ya teniendo tu tarjetita biométrica, lo que nosotros les recomendamos a nuestros clientes es instalarse dentro del Reino Unido, aplicar por su National Insurance Number si tienen la intención de trabajar, tenemos un video específico hablando de cómo hacer estas aplicaciones, aplicar por una cuenta bancaria, registrarse en el médico local, en el GP, les voy a dejar el link a donde pueden encontrar los detalles de su GP más cercano y bueno, instalarse. Ya que uno tiene su tarjetita biométrica, su National Insurance Number, cuenta bancaria, si quieren comenzar a trabajar, esto es relativamente sencillo, obviamente buscar por trabajo y comenzar a trabajar, casi todas las empresas te van a pedir que tengas estas tres cosas, tu tarjetita biométrica, que comprueba tu derecho de trabajo, tu National Insurance Number y tu cuenta bancaria para que te paguen. Y por último, lo que siempre les recomiendo a las personas que acaban de llegar con su Spouse Visa es que se registren y que agreguen su nombre a algunas de las cuentas de la casa donde van a estar viviendo con su cónyuge. Tal vez que hablen a la oficina de gobierno local y agreguen su nombre a la cuenta del Conceal Tax, que es el impuesto de la casa. Tal vez a la cuenta del agua, de la luz, del gas. Esto se los recomiendo porque en la siguiente aplicación que van a tener que hacer en 30 meses, les van a pedir evidencia de la cohabitación. Evidencia de que han estado viviendo con su cónyuge desde que entraron al Reino Unido. Y tristemente vemos muchas personas que llega el momento de hacer esa segunda aplicación, esa extensión a los dos años y medio y no tienen evidencia de que están acá o tienen solo un par de documentos porque nunca pusieron su nombre en la cuenta del Conceal Tax, en las bills de la casa. Todos sus estados de cuenta bancarios les llegan por correo electrónico únicamente. Entonces, nunca tienen nada que les llegue por correo. Entonces, entiendo que a veces es un gasto de papel, pero es importante que tengan evidencia de que están viviendo con su cónyuge. Entonces, agreguen su nombre en algunas de las cuentas y obviamente no tiren las cuentas cuando les llegan documentos por correo porque los van a necesitar para su extensión a los dos años y medio. Y al final, a los cinco años, cuando quieran aplicar por su indefinity domain, también van a tener que demostrar nuevamente la cohabitación con su cónyuge dentro del Reino Unido. Creo que esto es todo lo que les quiero contar. Este video, como ya lo mencioné al principio, se los vamos a mandar de respuesta porque siempre que a nuestros clientes les dan la Spouse Visa, me mandan un email diciéndome ahora que siguientes pasos y bueno, siguiente paso es buen viaje al Reino Unido y llegando aquí sigue los consejos que te acabamos de dar en este video. Bueno, cualquier duda nos pueden mandar un correo electrónico. Chao, chao.